Familia, hace algún tiempo fue colocada en esta casa dos placas, una en la posada principal que hace mención a su inauguración y la otra para dejar constancia del paso por ella en el año 1926 de Antoine de Saint-Exupérez. Mi primo Ramón Salazar Solero es un ferviente admirador de este genio de la literatura. Admiración que nos ha transmitido a nosotros y que nos ha llevado a realizar este documental con el que rendimos homenaje humildemente al creador del Principito. Una obra literaria de dimensión universal. Ah, Familia, una recomendación. Lean el Principito, dedicado a su mejor amigo, el humilde León Juez. Es aquí, pues, un nuevo documental con el que se enriquece aún más la joya de Málaga. Pasado su nacía, quien es alma, corazón y vida de él, nuestro paisano Miguel Pinto, le pondrá alas para volar vía internet a los cinco continentes. Buen viaje, pues, desde Chirriana, pueblo barriada mío, la tierra donde mi madre me barrió. Tiene más vega, montaña y río, este es el Edén que Dios parió. Buen viaje, pues, desde Chirriana, pueblo barriada mío, la tierra donde mi madre me parió. Tiene más vega, montaña y río, este es el Edén que Dios creó. Bueno, bien, casi no estaba previsto en el guión, pero el punto final lo hemos dejado para leer la dedicatoria de nuestro personaje. Ya lo hemos dicho antes, en su libro más importante, le dedica a su mejor amigo, León Cuéll. Dice así, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Pero, verdaderamente, esta persona mayor necesita ser consolada. Si todas estas excusas no bastan, bien puede dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos, todos, todos los mayores han sido primeros niños, pero pocos, muy pocos, lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a León Cuéll cuando era niño. León Cuéll